En este video voy a hablar de los modelos aditivos generalizados, en sus siglas en inglés GAM, haciendo la primera introducción general al tema, y luego hablar de la ajuste y la interpretación de dichos modelos. Hagamos primero una primera consideración sobre los modelos estadísticos lineales ajustados en otros videos de esta serie, en los cuales, en los videos asociados al tema 1, la variable de respuesta tenía distribución normal, y las variables explicativas afectaban, formando una combinación lineal, afectaban la media o valor esperado de la variable de respuesta. En el tema 3, el modelo lineal generalizado, los GLM, las variables explicativas, numéricas y categóricas, afectaban la media o la variable de respuesta en el espacio o escala de la función de enlace. En el tema 4, con los modelos mixtos, en el caso de los modelos lineales mixtos, entonces teníamos las variables de respuesta que afectaban nuevamente la media de la variable de respuesta, y teníamos una matriz adicional, una matriz de diseño que determinaba, que denotaba el tipo de efectos aleatorios existentes. Con esa matriz, en forma muy general, tiene al menos un parámetro que es una media a ser estimada por cada uno de los J-grupos que están siendo considerados. Y en el tema 4, también consideramos la situación en la cual la variable de respuesta tenía distribuciones otra que la distribución normal, los modelos lineales generalizados mixtos, entonces allí, en el espacio del inverso de la función de enlace, se hacían aditivos los efectos de las variables con efectos fijos y las variables con efectos aleatorios. Esta linealidad permitía dividir la variación total de la variable de respuesta en una parte sistemática, denotada por el efecto de las variables explicativas sobre la media de la variable de respuesta, eventualmente en el espacio o escala de una función de enlace, y una parte aleatoria que denotaba el efecto de las variables con efectos aleatorios, y la variable de diálogo explicada por el modelo, en el caso de que la variable tuviera distribución normal. Este es el caso señalado en esta diapositiva. En esta parte de esta diapositiva. Entonces, esta compilación nos permite ver de nuevo el modelo lineal general, la variable de respuesta normal, el predictor lineal es una función lineal, la media es una función lineal de las variables explicativas, esta es la media modelada con una varianza a estimar como parámetro independiente, en los GLM, las funciones que describen la variabilidad de la variable de respuesta son todas producidas a partir de la familia exponencial de distribuciones, y allí modelamos el efecto de las variables explicativas, numéricas y categóricas, sobre la media de la variable de respuesta en el espacio o escala de la función de enlace, que debe ser invertida para hablar de la media modelada, y que la varianza modelada en cada caso depende de la media, puesto que no son parámetros independientes, excepto cuando la variable de respuesta tiene distribución normal. Esto es lo que quiere decir, es que los GLM se incluyen como un caso particular al modelo lineal general. En el caso de los modelos mixtos, la variable de respuesta tiene distribución normal multivariada, con una media y una matriz de varianza-covarianza, esta es la media de la variable de respuesta, en la cual tenemos aquí los efectos fijos y aquí los efectos aleatorios, y la varianza modelada es esta suma matricial que está acá. En el caso de los modelos lineales generalizados mixtos, tenemos una situación en todo idéntica a la fila anterior, la tercera fila de esta tabla, solo que todo ocurre en la adición de los efectos fijos y los efectos aleatorios, ocurre en el espacio o escala de la función de enlace. Los modelos aditivos generalizados siguen la misma lógica de los modelos precedentes, excepto que aquí cada variable explicativa numérica, X, tiene una relación denotada por una función F, que es un spline cúbico, ya veremos qué es eso, una función suavizada. Entonces esta variable explicativa X tiene un efecto sobre la variable de respuesta en el espacio o escala de la función de enlace, y obviamente hay que hacer una inversión para modelar el efecto de las variables explicativas sobre la media de la variable de respuesta. Entonces la expresión lineal en los parámetros no se refiere a la forma lineal de la función ajustada. Un ejemplo al respecto es que todo polinomio es una función lineal de los parámetros, pero la función resultante es obviamente no lineal. Eso lo sabemos todos, por ejemplo, esto está denotado aquí, en esta primera ecuación, en la cual tenemos, alfa es el intercepto, este es el término lineal y este es el término cuadrático. La función resultante es una parábola, pero a los efectos de la estimación de los parámetros, esta es una función lineal. Hay una composición aditiva de los efectos, del efecto lineal y del efecto cuadrático. Similarmente, todas las otras funciones de esta tabla son modelos lineales a pesar, a los efectos de la estimación de parámetros, a pesar de que la función resultante sea estrictamente no lineal. Los GAMP siguen el mismo enfoque, en el sentido de notar que los efectos de cada variable explicativa numérica sobre la variable de respuesta, está denotada por esta función es F. Esta función F denota dicho efecto, es una función de suavizado que no es preespecificada al momento de ajustar el modelo, es decir, no es una función con parámetros definidos que vayan a ser estimados a lo largo del análisis. Entonces, veamos un ejemplo, para luego entrar en los detalles. Sean los datos a la izquierda una relación no lineal entre la variable explicativa numérica X y la variable de respuesta Y, esta relación no es reducible a una forma paramétrica que nosotros podamos ajustar por algún tipo de procedimiento y estimar los parámetros de dicha relación paramétrica. Este es el GAMP ajustado a dicha relación. Lo que nosotros tenemos aquí es esta función suavizada, esta función suavizada es obtenida como parte del análisis, entre líneas punteadas se encuentra la banda de 95% de confianza y vemos que esta curva roja recorre razonablemente bien a los puntos verdes del gráfico de la izquierda. Entonces, el objetivo de los GAMP es ajustar la tendencia general del dato sin ajustar el ruido o variación local aleatoria. Dos buenas referencias son esas citadas aquí, en particular el libro de Simon Wood. Entonces, al no preespecificar estas funciones F a ser ajustadas, los GAMP tienen una tremenda flexibilidad para ajustar relaciones no lineales desconocidas entre las variables explicativas numéricas y la variable de respuesta, como está ilustrado nuevamente en esta diapositiva. Entonces, la base conceptual de los GAMP es que toda función se puede expresar como la composición de varias funciones más simples. Esto puede ser ilustrado con un polinomio de cuarto orden indicado en la ecuación mostrada en la pantalla. Entonces, aquí tenemos representados el componente lineal, es una línea recta, el componente cuadrático es una parábola por todos identificados, este es un polinomio cúbico y este es un polinomio cuártico. Entonces, al aumentar la cantidad de términos en esta función polinómica, la función resultante tiene mayor flexibilidad para ajustar patrones complejos en cada una de sus partes. Entonces, muchas funciones a priori podrían servir como bases para expresar estas relaciones suavizadas entre la media de la variable de respuesta, eventualmente en el espacio o escala de la función de enlace y las variables explicativas. Entonces, un aspecto clave a tener en cuenta es el balance que hay que tener entre el ajuste de la tendencia local, tendencia global y la variación local. Entonces, esta es una serie de nueve puntos, son indicados aquí en los puntos azules en la pantalla, este es un polinomio de grado oseo, o sea, el intercepto, que es la línea roja, este es un polinomio en grado uno, a medida que vamos añadiendo términos, vamos siendo capaces de reflejar más la variabilidad, o mejor, la variabilidad de los datos, en el caso de un polinomio de grado tres. Esta es una razonable, pero no absolutamente exacta, descripción de los datos. El polinomio de grado nueve, que es el grado máximo que se puede ajustar a diez puntos, es absolutamente perfecto, en el sentido que pasa por cada uno de los puntos, sin embargo, es de notar que en los extremos, en los extremos de la variable explicativa numérica X, la función es capaz de predecir, hacer predicciones absolutamente erróneas, y fatalmente erróneas. Entonces, el polinomio de grado nueve ajusta cada dato perfectamente, pero produce predicciones aberrantes. Entonces, eso es lo que quiere indicar, es que hay un compromiso entre ajustar la tendencia global, como se hace, por ejemplo, en un polinomio de grado tres, y ajustar la variación local existente alrededor de cada uno de los puntos observados en este plano XY. Entonces, la librería MGCB es una de las principales, pero no es la única, que ajusta estas splines cúbicas suavizadas. Entonces, ¿qué son las splines cúbicas suavizadas? ¿Qué son esas funciones F? Lo que se hace en este caso es que se divide el plano de los datos para cada variable explicativa numérica, se divide ese plano en secciones definidas por nodos. Entonces, en cada una de estas secciones se ajusta un polinomio de grado máximo cúbico a cada una de las secciones de los datos. Entonces, aquí, por ejemplo, ajustaríamos una... Si este fuera un nodo, aquí se ajustaría una parte lineal, aquí se ajustaría una curva cuadrática, aquí se ajustaría probablemente otra parábola de signo distinto a la anterior, y aquí se ajustaría una función, no sé, cúbica, por ejemplo. Y luego lo que se hace es que se conectan los pedazos ajustados, los pedazos de los polinomios cúbicos locales, con una función de suavizado. Entonces, el polinomio cúbico, se seleccionó un polinomio cúbico porque esa proporciona una razonable flexibilidad para ajustar patrones comunes observados en los datos, con una mínima complejidad, en el sentido de estimar implícitamente cuatro parámetros en cada una de esas secciones, en las cuales se divide el plano de datos. Entonces, dos aspectos clave de los GAMs son el número de nodos y la posición de dichos nodos, que por supuesto no deben estar equispaciados. No hay criterios teóricos generales para hacer dichas definiciones. Entonces, lo que se hace es que se emplea un algoritmo numérico que tiene un criterio de optimización, que es ese GCB, que es el Generalized Cross Validation, validación cruzada generalizada, que lo que trata es de buscar el número de nodos, N, y el grado de suavizado, Lambda, tratando de minimizar esta función. Entonces, el parámetro de suavizado y el número de nodos se estiman y optimizan de forma numérica como parte del ajuste del GAM y no están, a priori, en las manos del utilizador. Entonces, dependiendo del grado de variabilidad de la media de la variable de respuesta en relación a las variables explicativas, entonces puede haber una función lisa, una variabilidad pequeña, o puede ser de otras formas. Los detalles teóricos, en el fondo, no son sustancialmente importantes para ajustar este tipo de modelos en este momento. Entonces, el criterio de validación cruzada que se hace es ese es el algoritmo señalado por Wood, es que se selecciona arbitrariamente al comienzo un valor de Lambda y un valor de número de nodos, y se tratan de obtener predicciones con polinomios cúbicos locales eliminando cada observación, eliminando cada observación, cada iésima observación. Con eso se obtiene un error de predicción, se repite esto para todos los datos obteniendo la suma de los errores al cuadrado. Al repetir estos pasos, esta secuencia de pasos de A hasta D, para otros números de nodos y otros valores de D, se obtiene una serie de combinaciones de número de nodos y valores de Lambda que permiten minimizar la suma de los errores de ajuste, con lo cual se selecciona simultáneamente el número de nodos y el valor de Lambda que minimicen esta ecuación indicada en la parte superior. Entonces, los modelos estadísticos a ajustar, por ejemplo, podría ser si tenemos una variable de respuesta con distribución normal, con su media y su varianza, la media de la variable explicativa es función de dos variables explicativas numéricas, esto sería análogo a una regresión múltiple, solo que las funciones F1 y F2 son dos funciones no lineales, suavizadas, estimadas por el procedimiento que acabo de describir. Si nuestra variable fuera en conteo, que fuesen, por ejemplo, modelados a través de una distribución Poisson, la media, la variable de respuesta, se modela en el espacio o escala de la función de enlace como una función de la variable explicativa numérica X1, de nuevo, donde F1 es una función de suavizado que emerge como resultado del análisis. Se pueden incluir variables explicativas categóricas también. Por ejemplo, si tenemos una variable de respuesta que es binaria, que se modelaría como utilizando una distribución binomial y una función de enlace Logit, entonces lo que haríamos es que ajustamos una relación no lineal suavizada para la variable explicativa numérica X y colocamos by igual factor para otra variable explicativa categórica, entonces simplemente tenemos dos funciones no lineales estimadas, una para cada nivel de factor, si es que el factor tiene dos niveles, como resultado de este análisis. Entonces, los GAM no estiman parámetros. Es bien importante entender que los GAM no estiman parámetros de un modelo, sino que estiman la relación entre la media a la variable de respuesta, eventualmente, en el espacio de la función de enlace y las variables explicativas. El resultado de dicho ajuste es un dibujo. Es una función de suavizado que solo se puede expresar como un dibujo para cada variable. No hay otra forma de expresarlo, no hay parámetros aquí que reportar. Entonces, existen además GAMs mixtos, donde se le pueden poner efectos aleatorios, por ejemplo, si tenemos conteos que se modelarían, por ejemplo, con una distribución binomial negativa, con una media de la variable de respuesta mu sub i y un parámetro de dispersión phi, entonces, allí, aquí se colocaría simplemente el, estos serían equivalentes a los efectos fijos y aquí están los efectos aleatorios que son aditivos en el espacio de la función de enlace logaritmo. Hay, al menos, tres tipos de efectos aleatorios en los GAMs mixtos, que son los interceptos aleatorios, las pendientes aleatorios y los que se llaman random smooth. Hay, a mi conocimiento, una sola librería que ajusta a este tipo de modelos son extraordinariamente complicados de interpretar. Hay que tener muy buenas razones para llegar a este nivel de complejidad. Entonces, a mi entender, solo los modelos mixtos con interceptos aleatorios son simples de interpretar. Modelos con pendientes aleatorios o random smooth, para mi al menos, son extraordinariamente difíciles de interpretar. Entonces, es muy fácil, la otra advertencia, es que es extremadamente fácil formular GAMs mixtos que son demasiado complejos y que, por tanto, no convergen o sus resultados no son fiables para la cantidad de datos disponibles. Esta es una herramienta tremenda, pero hay que usarla con cuidado. Entonces, el ajuste de los GAMs, entonces, ajustaremos tres GAMs con una o dos variables explicativas numéricas continuas y el tercer GAM con una variable explicativa numérica y otra variable explicativa categórica. Entonces, el primer GAM es estudiar la variación de la numiniscencia, que va a ser la variable sources, en función de la profundidad, la fluorescencia y la presencia de edis. Los edis son este tipo de estructuras formadas oceanográficas que son una especie de remolinos a gran escala donde hay un movimiento a pequeña velocidad de agua, son zonas de contacto de masas de agua de diferentes temperaturas, son especialmente interesantes tanto para los pescadores como para las aves marinas porque son zonas de alta productividad donde se concentran, donde es posible obtener grandes cantidades de peces. Entonces, lo primero que se hace es que se importan los datos, aquí el summary, tenemos una cantidad muy importante de datos, del orden de mil datos, lo vemos aquí la cantidad de edis igual a cero, o sea, no hay edis y si hay edis 255, datos de profundidad que van de 300 a 3000 metros y la variable sources medidas en una escala que particularmente no recuerdo en este momento, la tenemos allí indicada también. Entonces, los gráficos exploratorios, bueno, esto es simplemente para indicar cuál es la distribución de frecuencias de la variable de respuesta, vemos aquí que es una distribución de frecuencias bastante asimétrica que se vuelve relativamente simétrica en escala logarítmica, eso quiere decir que probablemente no hice el ajuste correcto, esto tendría distribución log normal y entonces al transformar el logaritmo de la variable de respuesta tendríamos algo parecido a una distribución normal, esto nos indica la variabilidad de la variable de respuesta también en escala logarítmica entre ausencia y presencia de edis, vemos que hay una evidente diferencia y esto nos, de las medianas por lo menos, y esto nos indica la relación entre la variable de respuesta y una variable explicativa numérica como la profundidad para los dos niveles de la variable explicativa categórica cero ausencia uno presencia de edis, vemos que hay relaciones obviamente diferentes entre las dos. Entonces yo ajusté haciendo simple primero, ajusté un polinomio cúbico, es esa curva verde que tienen aquí ajustada, entonces este polinomio cúbico tiene un r cuadrado de 0.75 o sea, explica el 75% de la variación de la variable de respuesta pero tiene un mal ajuste particularmente para los edis igual a 1 que son los puntos rojos. Entonces en función de eso decidí hacer un ajuste de un GAM en el ajuste de un GAM tenemos el logaritmo de la variable de respuesta en función de la profundidad aquí simplemente la familia que quiere decir gaussiana es decir el logaritmo de la variable de respuesta tendría distribución gaussiana y estos son los resultados. Aquí tenemos el intercepto este P valor simplemente indica que este intercepto cuyo error estándar está aquí es significativamente distinto de 0. Aquí tenemos la función de suavizado que tiene un número de grados de libertad fraccionario eso es particularmente contraintuitivo y este P valor simplemente nos dice que esto es diferente de una línea horizontal con pendiente 0. Este modelo tiene una deviancia explicada o un R cuadrado en este caso son equivalentes del 76%. ¿Cómo es esa relación? Es esta. No hay otra forma de expresar esta relación sino a través de un dibujo y el dibujo es este. Entonces vemos que este dibujo razonablemente refleja la variación de los datos aquí encontrados tal vez no esta pequeña joroba de puntos rojos pero es bastante razonable. Entonces para hacer este gráfico utilice estos comandos donde el shift simplemente que es igual al valor del intercepto hace que este gráfico no esté centrado en 0 sino permita ver los datos de una manera mejor. El algoritmo estimó 8,83 grados de libertad pero eso se puede variar y explorar como parte del ajuste. Entonces aquí hay cuatro curvas estas cuatro curvas fueron obtenidas cambiando el valor de K entonces aquí con K igual 2 lo que se ajusta es una parábola con K igual 3,95 es casi un polinomio cuártico con K igual 6,89 este es el ajuste que vimos anteriormente con K igual a 9,06 esencialmente lo que hay que ver aquí es que a medida que aumente ese parámetro K el grado de curvilianidad local que se observa en las curvas tiende a aumentar o sea podemos ajustar cada vez mejor los detalles en los GAM podemos hacer análisis residuos como en cualquier modelo estadístico que se precie de tal y el análisis de residuos es excelente simplemente aquí vemos que no hay relación entre la media entre los residuales y los valores predichos no hay ninguna relación discernible que los residuales tienen distribución normal perfecto y esto que la variabilidad de los residuales en función de la variable explicativa pues no tiene ninguna tendencia discernible todo esto sugiere un muy buen ajuste entonces no hay intervalos de confianza en los GAM simplemente porque no tenemos parámetros estimados podemos tener intervalos de confianza de la curva suavizada pero no de los parámetros porque no los hay entonces ajustemos ahora un GAM con dos variables explicativas continuas como son la profundidad y esta otra que ahora no me acuerdo cuál es esto sería equivalente a una regresión múltiple bueno se ajusta el modelo G6 el modelo G6 es este nos da de nuevo un intercepto y nos da una curva suavizada con diferentes grados de libertad que son números reales obtenidos numéricamente para cada una de las variables explicativas numéricas este modelo explica el 77% de la deviancia cuál es la relación es esta es exactamente esta entonces aquí tenemos la relación con la profundidad que era básicamente la misma ajustada en el ejemplo anterior y esta es la relación para la otra variable explicativa numérica vemos que hay por ejemplo una tremenda variabilidad en las colas de los datos en los extremos de esta variable y esto es simplemente porque aquí hay muy pocos datos ven aquí el número de datos que tenemos que es uno entonces hay muy pocos datos que justifiquen o que permitan tener una razonable precisión en la curva no lineal suavizada estimada para este rango de valores de la variable explicativa y la variable de respuesta entonces el análisis de residuos se hace igual que antes no tiene absolutamente ningún misterio entonces es posible además incluir interacciones entre variables explicativas numéricas continuas para eso que usar tensores bueno esto es no es absolutamente imposible de entender pero si es tienes un nivel de complejidad yo sugeriría a cualquier biólogo o ecólogo familiarizarse con esto antes de hacer absurdos al ajustar interacciones de variegams con interacciones de variables explicativas numéricas utilizando tensores el último gam es cuando tiene un equivalente a un gamma análisis de covarianza en el cual simplemente tenemos nuestra variable explicativa numérica depth ahora por eddy o sea va a ajustar una relación suavizada entre log de sources y profundidad para eddy igual cero y eddy igual uno aquí station es simplemente estaciones de muestreo y se le pone un menos uno para que no calcule diferencia con respecto a una estación de referencia y el modelo ajustado el g7 es simplemente esto aquí tenemos los coeficientes paramétricos aquí tenemos un intercepto para cada una de las estaciones de muestreo estos p valores simplemente indican que estos interceptos ajustados son significativamente distintos de ceros y aquí tenemos en la parte más abajo la curva ajustada para eddy suavizada para eddy igual cero y para eddy igual uno y estos p valores nuevamente nos indican que son que estas curvas suavizadas ajustadas son significativamente distintas de una curva horizontal con pendiente cero este modelo explica el 98.8% de la deviancia o sea virtualmente todo lo que hay en estos datos ¿cómo son esas curvas ajustadas? bueno hay que visualizarlas estas curvas ajustadas son estas estas para eddy igual cero y para eddy igual uno estas curvas son diferentes al ser diferentes eso es lo que justifica efectivamente que hay relaciones separadas entre la profundidad y la fluorescencia dependiendo de la existencia de estos fenómenos de turbulencia entonces aquí yo indiqué el shift de dos unidades porque es aproximadamente el valor de estos interceptos esto es para que el gráfico no esté centrado en cero entonces se puede además hacer selección de modelos con GAM se puede utilizar el test de cociente de verosimilitudes el likelihood ratio test con el comando ANOVA donde M1 y M2 son dos GAM se pueden comparar para modelos anidados o incluso se pueden comparar sus AICs se pueden como decía ajustar modelos mixtos con cosas tan sofisticadas como efectos aleatorios anidados estructuras de correlaciones hay incluso dependiendo en otra librería modelos inflados en cero modelos GAM inflados en cero todo eso es posible se pueden hacer análisis residuos incluso se puede hacer con un solo comando y el mundo entonces parece estar a los pies del analista de estos datos algunas recomendaciones sobre los GAM generales sobre los GAM la primera es úsese con cuidado son métodos de gran flexibilidad que permitan ajustar casi cualquier cosa incluyendo variaciones completamente relaciones completamente aleatorias entre dos variables explicativas entre dos variables numéricas una variable de respuesta y una variable explicativa siempre que sea posible yo sugiero al menos sustituir un GAM por un análisis paramétrico que permita estimar parámetros e interpretar magnitudes de efecto de manera conveniente son las magnitudes de efecto de lo que nos importan los P valores son resultado esencialmente del número de datos que tengamos en el análisis después resistir la tentación que muchos científicos tienen de utilizar los últimos análisis complejos de moda para tratar de vender más caro algo que en el fondo es mucho más simple un producto de investigación que en el fondo es mucho más simple y muchas veces mucha gente que hace este tipo que cae en esta tentación suele hacerlo sin entender un mínimo de la teoría subyacente por ejemplo en el ejemplo que estoy dando el uso de tensores para interacciones entre variables explicativas entonces obviamente dicho todo lo anterior hay relaciones no lineales complejas entre variables que solo se puede analizar como métodos con métodos de gran flexibilidad como los GAM los GAM tienen su lugar solo que son mucho más difíciles de interpretar y para comunicar en cada caso hay que mostrar un dibujo por variable entonces en este video hice una pequeña introducción a los GAM hablando de las bases teóricas de la formulación de estos modelos aditivos generalizados y hablé del ajuste de los GAM y de precauciones que hay que tener al respecto espero que este video haya sido de su interés gracias